La oficina cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informó que continuará con la suspensión programada del servicio de agua potable de manera nocturna en diferentes localidades, principalmente del distrito de Daniel Flores. El motivo es el abastecimiento de agua controlado debido a la disminución de las fuentes por época seca y alto consumo de la población. Esta suspensión programada comprende desde este 14 y hasta el 20 de marzo, desde las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Los lugares afectados, como le decíamos, son del distrito de Daniel Flores, como Lourdes, La Trocha, Daniel Flores, Palmares, Baitambú, Las Palmeras, Monte General, Los Ángeles, Calle La Torre, San Francisco de Asís, Calle Nazaret, Dora Obando, Las Lagunas, Montelindo, El Percal, El Silencio y también Alto El Cacique. Así que en la institución hacen un llamado a la población para que reserve el agua potable que necesita para sus necesidades. Recuerde que esta suspensión es nocturna desde las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana.